Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante, amigos espero que se la estén pasando muy bien acabo de agarrar mi hora de descanso, mi hora de comida y en este es el pequeño momento, el pequeño tiempo que tengo para pues platicar con ustedes, con mis amigos, con mis camaradas, con mis cuates y este, y quisiera hablar un poquito del video pasado que hice y donde pues, que les puedo decir lastimosamente me doy cuenta que hay muchas personas que les hace falta esa capacidad de analizar una información a lo mejor el problema soy yo que hablo algo y no se de que forma lo estoy hablando pero lo que si me doy cuenta es que no lo entienden algunas personas, no todos el tema del video pasado pues más que todo era para hablar de la diferencia la diferencia entre ser un chofer de compañía y ser un trailero un chofer dueño operador entonces hubieron comentarios de algunas personas que que me decían no, es que Alex de que se trata esto o sea estás tratando de desanimar a la gente a que no progrese a que no salga adelante palabras más, palabras menos porque tampoco este tengo la capacidad de recordar letra por letra palabra por palabra pero más que todo a eso se referían y yo digo cuando miro un comentario como eso lo primero que pienso este tipo no miró el video completo este tipo no se quiso gastar el tiempo en analizar o procesar la información en su cerebro de lo que estoy hablando y de esa gente hay mucha hay gente que le trabaja más la boca que el cerebro todavía ni 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 tienen la capacidad de decir de recibir toda la información y ya están hablando y opinando es bueno opinar claro pero por qué no gastarse un poquito de tiempo entonces gente que me dice tú estás tratando de desanimar a la gente porque el video hablaba de la diferencia de cómo se vive siendo un chofer de compañía de cómo se vive siendo un dueño operador pero yo les digo mira pues una persona chingado pues medianamente inteligente medianamente ya así con dos deditos de frente o sea que dejó de ser un simio a a ser humano o sea es que la verdad chiva me digo mira tan solo en que mires el video perdón ni siquiera el video el puro título b s versus a lo mejor muchos no no tienen la palabra versus no cuando uno pone versus hasta ahí yo lo pongo porque pues ya en el idioma español ya mucha gente lo pone o sea que yo estoy mal en ese aspecto para empezar todos mis videos que hablen del mundo del transporte pues está basado en en la gente que hoy por hoy está trabajando aquí en gringolandia aquí en los estados unidos yo nunca he hecho un video que hable de cómo se trabaja en colombia de cómo se trabaja en argentina de cómo se trabaja en guatemala qué es ser trailero en guatemala qué es ser trailero en costa rica yo nunca he hecho un video hablando de qué es ser un trailero en otros países hispanos porque no es mi fuerte yo no sé cómo trabaja tengo ideas pero no me constan sino pláticas de otros traileros que trabajan en aquellos países si tengo idea pero que yo haga un video digamos mira aquí en Costa Rica se trabaja así con las cargas y las compañías trabajan así y para hacerte un dueño operador hay que hacerle así o es de la forma en que vive un dueño operador yo no puedo porque yo no vivo en Costa Rica entonces todo lo que tiene que hablar todo lo que he hablado todo lo que he hablado referente al mundo del transporte está basado aquí a lo de este país a lo que tenemos entonces aquí la gente que habla español o castellano usa mucho la palabra también versus o sea B S como el peleador este no sé Zapodrilo por decirme lo estoy inventando va a pelear contra la tortuga danesa contra entonces a veces nomás a veces ponen este contra este es versus entonces cuando tú haces un tema y a veces a lo mejor ahí es donde cometo yo el error de poner versus y si ustedes se fijan en el título digo por ejemplo chofer de compañía versus o sea como lo contrario que ser chofer dueño operador B S versus a la jorra mucha gente no entiende qué significa BS pero como ya en muchos incluso comerciales que vemos aquí en Estados Unidos o que se ven en México tienen la B S versus que es versus pues algo o alguien contra algo o alguien entonces yo tuve la experiencia de haber sido chofer de compañía y obviamente que también tuve la experiencia de ser chofer dueño operador cuando hablamos de chofer dueño operador pues hay diferentes niveles pero al final eres dueño operador entonces si yo quiero hablar de la diferencia en que hay siendo un chofer de compañía haciendo un chofer dueño operador pues tengo que hablar los pros y los contras habrá alguien que es un pro o sea cuáles cuáles son las diferencias el hablarlo de ninguna manera estoy diciendo ah es que estás desanimando a la gente o mi intención es desanimar a la gente a que progrese a que salga adelante yo no yo no encuentro el de donde su pequeño cerebrito llegan a la conclusión de que Alex detrás del volante está tratando de que la gente piense que es mejor estar en en tu zona de confort en estar en el nivel uno en no subir en no progresar en no salir adelante cuando muchos si no es que todos mis videos que yo he hablado del mundo del transporte y de otros temas siempre han sido de echarle ganas de salir adelante de triunfar claro que conlleva un precio y esto viene porque hay personas que me han dicho oye Alex que es mejor ser chofer de compañía hacer un chofer dueño operador ellos me están preguntando a mí porque no sé tal vez porque sienten confianza en la opinión que yo les pueda extender ofrecer en base a mi experiencia y les diré que tengo más experiencia siendo dueño operador que siendo un chofer de compañía yo trabajé 18 años con la compañía de su transportation pero nada más un año fui chofer de compañía un año contra 17 versus 17 años que fui dueño operador entonces tengo más experiencia ser dueño operador y por qué no quise seguir siendo dueño de compañía porque yo quería salir adelante porque yo quería progresar y eso es lo que yo he compartido pero si alguien me dice oye Ale pues eso se los comento a todos los dueños operadores que son dueños de su camión si alguien les pregunta oye que es mejor entonces si nomás te concretas a decir oh pues es que es mejor ser dueño operador ok pero no te extiendes a explicarles cuáles son los pros y los contras por qué por qué las diferencias entre un chofer de compañía y un dueño operador entonces el que el dueño operador diga oh es que es mejor mejor para quién para esa persona que decidió ser dueño operador pero yo quiero que quiero que sepan esto hay muchas personas que llevan 10 años que llevan 15 años siendo choferes de compañía y podrás decir tú ah pues qué gente tan conformista qué gente tan mediocre que no quieren progresar que no quieren evolucionar párate sus prioridades sus preferencias laborales pues no son las mismas que las tuyas entonces si a mí me preguntan qué es mejor para mí progresar es mejor para mí ser dueño operador es mejor más libertad más más hay más cosas mejores pero también hay cosas que no se hablan que fue lo que dije en el vídeo la presión la tensión el estrés entre más quieres ganar dinero más responsabilidad vas a tener y más presión vas a tener pero casi de eso no se habla y hay gente que dice no pues yo prefiero ser un chofer de compañía qué vamos a hacer a insultarlos atacarlos porque quieren seguir siendo choferes de compañía porque llevan 10 años siendo choferes de compañía la situación de ellos no es la misma que la de otra persona así de fácil hay gente que es feliz no sé siendo chofer de compañía se siente más tranquilo se siente que no tiene esa presión de que si cuánto cuesta una llanta que cuánto hay que echarle de diésel que si el camión se descompuso no siente esa presión entendamos que él así es feliz y no porque tú decidas evolucionar progresar soy dueño operador no porque tú tengas esa decisión quiere decir que es la mejor que es la mejor por arriba de la de él porque yo también he mirado choferes dueños operadores que que han tenido un camión dos camiones tres camiones cuatro camiones pero también he visto que a veces se han infartado bueno no que he visto que he sabido oye y dónde está que él el estrés lo mató el estrés lo infarto posiblemente en su vida a la mejor hubiera dedicado sea a otra cosa y le hubiera pasado lo mismo puede ser no lo sabemos pero es incuestionable es innegable que para triunfar en la vida para ganar más dinero va a estar presente el estrés la presión la tensión el riesgo eso va a ser definitivamente y hay gente que no está dispuesto a vivir eso entonces cuando a mí me preguntan yo qué hago mira sabes qué yo les quiero hablar con honestidad qué son los los beneficios por decir algo de no ser dueño operador porque yo lo viví porque yo lo viví porque yo este dije no pues sabes qué este no tengo esa presión de que cuánto cuestan las llantas y el diésel y que se me descompone el camión y o sea y dije en el video claro que si yo acepto seguir siendo chofer de compañía pues voy a ganar menos dinero yo fui de los que decidió no seguir como un chofer de compañía por ambicioso si quieres porque eres salir adelante por darle una mejor vida a mi familia a mi casa yo tomo ese riesgo pero eso es opcional hay gente que no lo quiso tomar yo tomo ese riesgo y ya cuando entro en el mundo de ser dueño operador si me doy cuenta que hay tensión hay presión que así como no te me vayas a descomponer el camión que no se va a descomponer porque pues entonces todo lo que he juntado lo que he ahorrado parte se va a ir ahí o sea hay tensión hay presión eso es innegable y eso va a ser en cualquier trabajo yo a la gente normal estoy comunicando mira esto es lo que vives cuando eres chofer de compañía y esto es lo que vives cuando eres dueño operador quien va a negar que la tensión y la presión y el estrés no te llega a enfermar a ver que haya alguien que me diga que eso es mentira que haya que haya alguien que me diga no Alex pues es que si progresas y te haces dueño operador y tienes dos tres camiones con dos tres choferes no te va a enfermar tanta presión tanto estrés porque yo he sabido de gente que se la ha llevado a la jodida por eso hablé y dije bien claro si tú quieres ser dueño operador si tú quieres progresar y salir adelante tienes que tener tu mente preparada para entender que vas a entrar en un mundo de estrés y que tienes que saber controlar tus emociones porque es desesperante entonces yo conocí choferes que les digo tenían hasta 10 o 15 años de ser traileros de compañía en mi forma de ver la vida decía este tipo nunca quiso progresar nunca quiso salir adelante porque no se hace dueño operador si hay más libertad pues yo pensaba así también pero porque sus prioridades no eran las mismas que las mías o sea si una persona es feliz con un carrito viejito y sencillo que te hace pensar que que él quiere tener un carro nuevo como tú es que es mejor tener una troca nueva así grandota y de este modelo tus preferencias tus gustos tus necesidades no son las mismas que las de aquella persona yo he llegado a hablar con esas personas y les he dicho oye a ver pues ya vas 10 años de trailero y eres siempre chofer de compañía 10, 15 años ¿por qué? ¿por qué nunca te aventaste a triunfar? porque en ese momento yo así lo miraba a tener tu propio camión tu propio negocio ¿por qué? y ellos me decían porque yo así soy feliz porque así yo estoy a gusto porque no tengo presiones así yo me siento a gusto ¿quién va a estar en contra de eso? ¿tú vas a querer cambiar la vida de él? para que él sea como tú no se puede cada quien es lo que quiere ser entonces si alguien a mí me pregunta Alex ¿cuál es la diferencia? mira yo he aprendido esto si eres chofer de compañía tienes estas cosas a favor y estas cosas en contra que en contra es pues el dinero no ganas lo suficiente o no ganas mucho más yo fui más ambicioso y quise ganar más entonces que tenía que estar es más cuando esos 17 años que fui dueño operador también fui mentor instructor y eso estoy hablando de un estrés doble porque siempre estás con gente nueva choferes nuevos que no tienen experiencia que acaban de salir de la escuela y a veces nomás tienen 5 horas de experiencia de manejo manejando trailitas chiquitas en calles parejitas nunca en la montaña nunca en la nieve nunca poniendo cadenas nunca contra de 53 pies cargadas hasta el tronco 45 mil libras de carga 45 mil 500 y son nuevos que estrés vas a agarrar es como si le quieres enseñar a manejar moto a tu hijo y tu hijo va a manejar la moto y tú vas sentado atrás ahí acá lo traes el susto arriba entonces amigos cada persona es lo que quiere ser y eso no es desanimar a la gente mira esto es te lo platico porque yo lo viví siendo chofer de compañía pero si si eres dueño operador esto es lo que yo viví ahora repito dueños operadores hay de muchos niveles porque habrá el dueño operador que tiene como lo que yo era nada más que era bajo un lease ni la trailer era mía ni la ni el owner authority era mío y era un dueño operador hay otros dueños operadores que otro nivel que la trailer es de ellos el camión es de ellos y el owner authority es de ellos ganarán mucho más dinero que yo hay otro dueño operador que maneja unas unos low boys para manejar maquinaria equipo pesado y gana mucho más dinero habrá otro dueño operador que aparte de ser dueño operador tiene dos o tres camiones con dos o tres choferes o sea le está dando trabajo y gana más dinero pero el pinche estrés es innegable es innegable y hay muchos que no pueden aguantar el estrés hay muchos que el azúcar mira pum se les bota se enferman que la alta presión se les bota se la descontrolan por tanto estrés porque el estrés se enferma que un chofer de compañía también le puede dar diabetes alta azúcar y le puede dar alta presión claro que también pues ya estaba predestinado a estar así pues ni modo pero obviamente entre más presión como que contribuye a que te puedas enfermar amigos no me lo tomen a mal yo trato de hablar las cosas así está esto y está esto aquí tiene cosas buenas tiene cosas malas y aquí tiene cosas buenas y cosas malas tanto de chofer de compañía como chofer de dueño operador entonces este no no me no me lo tomen como que quiero desanimar a la gente de hecho yo les digo a la gente más el por qué yo por eso les digo que a veces siempre hablo de yo de mis experiencias el por qué yo quise progresar el por qué yo quise avanzar el por qué yo yo y por qué hablo de mí porque yo no sé si Pancho si Juan si Arturo tengan las mismas razones de vida para querer salir adelante para que quede progresar a lo mejor sus razones de vida es tener paz y tranquilidad tener un trabajo sencillo y eso es respetable cada quien quiere ser lo que quiere ser ¿no? y si alguien está cómodo en su espacio en su ¿cómo se llama? su zona de confort ¿quién eres tú para sacarlos de ahí? ¿quién eres tú para sacarlos de su zona de confort? si alguien dice mira yo estoy a gusto siendo un chofer de compañía estas son mis razones y estoy a gusto ¿quién eres tú para quererlo obligar a que ay no es que salte de ahí vente para acá progresa sus prioridades de él son las de él las tuyas son las tuyas las de aquel son las de aquel cada quien tenemos nuestras prioridades y nuestras razones del por qué queremos salir adelante entonces amigos no me lo tomen a mal pero yo sé que tal vez si hablo muy complicado yo no más a aquellas personas les digo usen un poquito este el cerebro procesen la información ahora como les digo le dije a otro oye también hable de los dueños operadores también dije de los beneficios que es ser dueño operador y de eso no hablaste nada si tú me vas a criticar es que tú estás diciéndole a la gente que como quien dice que se queden como dueños como companies drivers como choferes de compañía les estás diciendo que no progresen que no salgan adelante oye oye está bien está bien ya me dijiste toda la cagada que quisiste decirme está bien pero ahora por qué en tu comentario no hablaste nada acerca de que también hablé de los dueños operadores acerca de que se gana más dinero acerca que también para ganar dinero hay que estar preparado para la tensión para la presión para el estrés por qué no hablaste de todo eso que dije porque hay gente que nada más escucha lo que quiere escuchar ve lo que quiere ver y habla de lo que quiere hablar desgraciadamente es así hay gente hay gente que oye las cosas y no más agarra pedacitos que que le llegaron al cerebro lo demás no llegó porque en un video en una noticia en cualquier cosa que sea información en una plática puede salir así larga pero hay gente que no más agarra así era pedacitos pedacitos ¿por qué no más agarra esos pedacitos? porque fue lo único que pudo entrar aquí al cerebro y no más agarró esos pedacitos imagínate la información como si fueran pelotitas bueno no más agarra unas cuantas pelotitas agarró las pelotitas blancas o rojas pero hay de muchas pelotas pero resulta que las pelotas verdes no llegó a su cerebro la pelota azul no llegó a su cerebro nomás agarró por decir algo a las blancas y sobre eso arma su comentario arma su crítica oye oye pero cabrón mi tema no nomás era de pelotitas blancas también dije pelotas azules pelotas verdes pelotas cafés pelotas negras también le hablé de eso ¿y por qué no me hablaste nada de eso? ¿a poco venía eso? no pues no güey que eso no llegó aquí al cerebro y tenemos que vivir con esa gente tenemos que convivir porque esa gente no me extraña todo lo tenemos incluso puede ser que también lo tenga yo puede ser que escuche algo y que me me enfoque en solamente algunas partes y no en todo o sea a todos nos puede pasar pero hay unos que ah cabrón no manches se quieren llevar todo el barril o no chingues también que uno también lo tenga y pedacitos que ah chingado fíjate que no me había puesto a pensar en esos detallitos es como cuando miras una película ¿a cuántos nos miren a cuántos nos les ha pasado? a mí me pasa mucho yo veo una película que me gusta y la vuelvo a mirar y la vuelvo a mirar y la vuelvo a mirar y algunas personas familiares o amigos me dicen oye Alex que no te cansas de ver esa película le dije no, no es que me canse aparte no es cansado para mí volver a ver una película que a mí me gusta y te voy a decir ¿por qué? porque cuando tú miras una película hubieron tantas cosas que realmente tu cerebro no la pudo captar toda tú vuelves a mirar la película y empiezas a entender otras cosas que no habías entendido la primera vez y la vuelves a ver y entonces dices ah chingado ah fíjate que aquí pusieron esto o sea como que que la primera vez que lo miras como que nomás miras una parte las pelotitas blancas no miraste las azules ni las rojas ni las cafés ni las negras a todos nos pasa vuelve a ver la misma película y encuentras cosas que no habías visto en la película oyes cosas que no habías oído en la película y como que armas la película diferente y llega el momento que incluso que hasta empiezas a ver detalles errores de que ay espérate espérame venían el carro y se volcó y se rayó y luego lo enderezan y se ve todo jodido y luego se vuelven a subir y le dan la vuelta al carro ah cabrón ese lado ya está arreglado o sea no estaba golpeado ahí la cagaron películas donde oh se sube a alguien a desconectar a romper la manguera de los frenos y agarra la manguera y le da un cuchillazo a la manguera de los frenos del aire de los frenos de un camión y el trailero ay ay me quedé sin frenos me quedé sin frenos será como uno ya es trailero dices que ridículo no o sea o sea cabrón si te rompen el aire la manguera del aire de los frenos no es que te quedas sin frenos pierdes el aire y al perder el aire todos los frenos se van a activar la falta el aire no es para frenar es para evitar que se enfrene y al no tener aire se van a activar los frenos pero hay mucha gente que no es trailero que no sabe el sistema es más incluso hay traileros que ni siquiera lo saben y dices tú ah mira yo miré esto en la película oye empiezas a ver detalles donde ah chinga mira este cabrón se cayó se revolcó cayó hasta en la harina y ahorita mira sale limpiecito ah no manches empiezas a ver errores o sea en una película cuando la ves varias veces encuentras mucha información que no habías visto así son las pláticas así son las noticias así son los videos entonces yo le digo a las personas que a veces me critican así es que no escuchaste el video completo y si lo escuchaste pues peor tantito porque si bien es cierto todos tenemos cosas que nos nos escapan pero hay gente que no manches o sea hay gente que cambia la película completamente y se enfoca solamente en lo negativo entonces yo siempre he dicho que para toda para todas las cosas está un emisor que es el que habla y está un receptor que es el que escucha entonces a veces tú pon esto como una prueba si no y vas a ver que te va a ayudar mucho en la vida tú puedes ser el que recibe la información del que está hablando del emisor y tú como receptor tienes la posibilidad de que todo lo que te digan ponlo del lado negativo todo y vas a ver que terminarás encabronado y molesto pero tú también tienes la posibilidad la posibilidad de que toda la información que llegue agárrala y diríjela del lado positivo y vas a ver cómo cambia pero eso va a depender de quién del receptor del que está recibiendo la información tú sabes para dónde diriges la información para el lado negativo o para el lado positivo pero esa ya va a ser tu elección y tu decisión y de ahí en adelante pues podrás tener una vida bien amargada o una vida más saludable porque todo lo ves por el lado bueno por decir algo amigos no les hago más largo este video por su atención muchas gracias 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 Gracias.